Se la mandamos al estilo único e incomparable de los Coyuelos de Sinaloa. Te vi bonita mujer, te vi bonita, y yo al mirarte bonita te vi, yo ya no puedo vivir sin tu cariño, y de día y de noche pienso en ti. Cuando dijiste ayer que me querías, viva el momento me enamoré de ti, vuelve conmigo chaparra mansita. Y disfrutemos del paisaje aquel, donde crecimos de hermosa mujer, y desde entonces te empecé a querer, y desde entonces bonita te vi, y desde entonces mi amor tendré. Cuando dijiste ayer que me querías, y yo al momento me enamoré de ti, vuelve conmigo chaparra mansita. Y disfrutemos del paisaje aquel, donde crecimos de hermosa mujer, y desde entonces te empecé a querer, y desde entonces bonita te vi, y desde entonces mi amor tendré. Y desde entonces mi amor te entregué. Y desde entonces bonita te vi, claro que sí, bonita canción, bonita melodía, gracias, gracias por solicitar.